¡Báil a la cumbia hoy! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor cumbia? ¿Qué sabor cumbia? ¿Qué sabor cumbia? Pero quiero que se haba la rueda Que se haba la rueda Que se haba la rueda famoso ¡Escúchalo! ¡Báil a la cumbia hoy! ¡Felice de los papá! ¡Báil a la cumbia! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué sabor cumbia? ¿Qué sabor cumbia? Porque... Sabun cu 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 cu跟你 ¿Y eso? Bailen muchachos a este ritmo de la costa Bailen muchachos a este ritmo de la costa ¡Así! Para los famosos Chicartitas Y los bolsos de la de la baile Para que la goce Esta cumbia es guapachosa Y los sonideros Torres Gemelas Ahí viene una salsita para mis Torres Gemelas Y soy Escúchame Baila, baila, goza, goza El más poderoso Y ahí viene el mundo de los dos, ahí viene Ahí viene, dice Mira cómo la baila mi Checolín Baila la Checolín Para que la baile Esta cumbia es guapachosa Hoy es un día de primaveras Así Lupita De parte del famoso New Te amo Para mi chuna hermosa Baila la Miriam Y Miguel Puro famoso a la verga copa Y ser Baila la Checolín Baila la Checolín Baila la Checolín El más poderoso Gózalo Grito Marcones Gucci Sacote sueloso Se ve famoso Suéltalo Suéltalo Cumbia Suéltalo Baila la Checolín Baila la Checolín El caritmo de la Checolín El caritmo de la Checolín Baila la Checolín Dos semanas imputuales Y se paró Pisco Rebe Para que la baile Para el berra Chápez Cruzito Maracas La Goce Cumbia guapachosa Sonidos del cabacho Cumbia guapachosa Todos los publicistas Cumbia guapachosa De regreso a las sanadas Con el más poderoso Llega mis famosas Chicarcas Chicarcas Juanso Zeranemmer Al rato nos vemos en Libres Cumbia baile Para que la goce Para que la goce Para que la goce Es el carguerrero Es el carguerrero Cumbia guapachosa Cumbia guapachosa Suéltalo famoso Cumbia 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 para bailar Suéltalo Para que la goce Cumbia guapachosa Siempre te la van a apelar Hay una reina de mi vida Para mi esposa Para saludar Esa noche A la esposa de mi compache ¿Cómo se llama? Para Jessica Vásquez Por que la goce Ahí viene Para que la goce Pállame pitumbo Y los niños de la calle Para hermosa Michele y hermosa Ereseli ¡Ciento de corazón! Puro famoso, la verga copa El más poderoso Para mi chula Martita Pikachu Para mi chula Martita Se se canta Para que la goce Esa noche para Charly Para el güero Para el chino Ay, que rica rola Vámonos con una